Bien tranquilo me miraron voy paseando En mi carro y fumando, pus quemando Pero tampoco olvido lo pasado A que andamos, al chingazo, avanzamos Aunque a veces me miraran disfrutando Unos botes y botellas voy comprando Pero no, no todo es así También le chingas para poder seguir Sigo y voy, pa' arriba aquí Puro pa' delante me enseñan a mí Y así es compa Mike, como debe de ser Mínimo compa Ramón, desde Nogales hasta Hermosillo Ahora me miran seguido en el gabacho Apostando, circulando, verdes en mano Por la finiquera siempre me la paso Bien sencillo siempre anda el muchacho Con mis primos recuerdo vienen llegando Un saludo para el barri que es mi hermano Y así es como seguir Paso a paso fue como llegué aquí Por así no saben más de mí Hay los guachos, mi apellido es Ortiz Un saludo para el barri que es mi hermano Un saludo para el barri que es mi hermano Un saludo para el barri que es mi hermano Un saludo para el barri que es mi hermano Un saludo para el barri que es mi hermano Un saludo para el barri que es mi hermano Gracias.